Es mi 10 años, my compas like me, this is my time of legate, yo, volan black boys, sango 7, 24 en leonki, no, no limit, no time, no time, no limit, yo, no limit, no limit, no hay límite en mi juego, no formo con ellos un bando, despego y me alejo de ocultarlo, no limit, no limit, no soy fiatón ordinario, el limit me elimina de los años haciendo con la paso del barrio, no limit, no limit, no hay límite en mi juego, no formo con ellos un bando, despego y me alejo de ocultarlo, no limit, no limit, no soy fiatón ordinario, el limit me elimina de los años haciendo con la paso del barrio, no limit, no time, no hay tiempo, tiempo, no hay límite, en cada música se transmite, tengo a Roland que me elimina rivales, convoco mis músicas al diario, en ese género soy primario, pero no legendario, vas hablando mucho en las redes, en tu barrio, desde aquí eres un PLL, me aliento, mueve a la afición, en la elección tengo la posición, ahora despego, si me faltas despego, si mi reto lo acepto, te dejaré quieto, al final gano en el reto, tu baby lo sabe, no es falso, sabes que yo, si que gano, no limit, no limit, no hay límite en mi juego, no formo con ellos un bando, despego y me alejo de ocultarlo, no limit, no limit, no soy fiatón ordinario, el limit me elimina de los años haciendo con la paso del barrio, no limit, no limit, no hay límite en mi juego, no formo con ellos un bando, despego y me alejo de ocultarlo, no limit, no limit, no soy fiatón ordinario, el limit me elimina de los años haciendo con la paso del barrio, Mario